Oh Mizuki lleva uno Dos Y yo también voy a contarlo Tres Dos Cinco Seis Ocho Nueve Dos Tres 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 Lo dejamos en dos minutos si quieren ahorita Falta todavía en segundos Falta todavía en segundos Queda un minuto ¿Quieres detenerlo aquí? Dense la espalda a ambas Tiren sus espaldas y ya se rinden Ya pues si ya está enganchado Tiren sus espaldas y ya está enganchado Tiren sus espaldas